Música Muy buenas a todos chicas, ¿qué tal? ¿Cómo está el capítulo número 22? El antepenúltimo capítulo de QE Que a mí me va a entender que es el capítulo final Pero bueno, en fin El capítulo 21 se trató y cerró ya por fin La subunit de Idols En el caso ya nos resolvió el problema que tenía Nos saquenía Yuki Con lo de la panadería y su padre El capítulo empieza que están entrenando las chicas Las subunit de Seiyus Están entrenando Para la canción de Bowel y tal Por lo de las Idols y tal Recordáis que están todas ya en el periodo Himmel O Bowel, no sé cómo se llama ahora ya No lo acuerdo Y nada, el caso que terminan Están hablando Chisa, Yuki y Yusuha Me encanta Yusuha Me encanta Yuki O sea, Yuki Gilipollas Era Airi Estaban Airi, Chisa Y Yusuha Me ha rayado Yusuha El caso Dice Airi Nos habrá roto no sé qué o sé cuánto Y en plan de Joder, que negativa La puta madre que atrasco Pero bueno Negativa, negativa Pero bueno Que Airi en el capítulo ha tomado mucha importancia Pero bueno Y nada, llega Yuki tarde Es excusa Diciendo perdón Que el trabajo y tal Luego que dice Que si tiene alguna ayuda Que nos la pida Y dice Yuki Que no hay problema Que no sé qué Que va todo bien Y obviamente aquí le dicen Eso es verdad Podemos ir a tu trabajo Para verte cómo trabajas Y tal Y dice Yuki No Y no, no, no Bien, bien, bien Adiós Chao Se va Y nada Luego vemos en el capítulo Vemos a una Yuki Muy cansada Muy tarde Llegando a las clases A las prácticas Todo mal Todo mal Las chicas se están dando cuenta Que algo le pasa a Yuki No es No tiene que ver Bueno, tiene que ver mucho con la tienda Pero la vemos muy preocupada Y nada Río como buena produza Que es Sarcasmo Se le escapa diciendo No se va por el problema De su padre No sé qué Y porque las chicas Se habían ido a hablar A la presidenta Y dice ¿Cómo que es un problema Con su padre? No sé qué Y dice Ah, es que no sé qué Me le cuenta De que su padre Se oponía Que Yuki Se pusiera A hacer sello Lo cual Las chicas se van enterando Y no sé qué Y Kiki dice Que si necesitas ayuda Y tal Dínoslo Que no hace falta Que lo hagas tú sola Y tal Yuki disimula Intenta Perdón Intenta estar Más Más alegre Pero No No puede Aquí Yosuha le da Un poquito de té Y tal Para que se calme Y nada Y nada Al fin No acaba tirando Porque no encuentre Chisa Luego discute Yuki pelea con Chisa Recordemos que Chisa Se calienta en nada Y nada Y nada Yuki se pelea con las chicas Y nada No quiere seguir siendo Seiyu Dice La boca dimitiendo Y tal Van a hablar con la presidenta Dice que Si ella es lo que ha decidido Pues no puedo hacer nada más Es decisión suya Además es lo de su familia Y tal Y aquí dice Muchos seiyus Han dejado su trabajo Por problemas familiares Y tal Pues nada Aquí las chicas rayadas Las chicas obviamente rayadas Pero se oponen Porque no quieren Que Yuki Dice el grupo Porque eso no está el líder No queremos que se vaya Ay Pues me recordó Como dije en el directo A Río Porque estaba Bueno Río a Ayan Porque estaba llorando Y tal Y negándose Y tal Pero es que Hay mucha diferencia De Yuki A A Miharo Hay mucha diferencia De De No puedo detener tus sueños A esto Me estoy obligando A mí misma A trabajar aquí Pero bueno El caso Las chicas intentan Seguir convenciendo A Yuki Se niegan Y al final Se acaban enterando De que Bueno Están peleando Y todo Este Airi y Yuki Se ponen a decir Tonto Se empiezan a pelear Todas Bueno a ver Me encanta La persona de Yushuha Que está en plan De Ah bueno Está bien Está bien Entonces Nos la suda Vámonos Está preocupado Y decía Ah bueno Está bien No pasa nada Chisa está como En plan Pero es que Me encantó Porque Yushuha Como he dicho Se apelaba Chisa está como Bueno vale Si lo dice Yushuha En plan Bueno Si una dice que sí Me voy Y Airi está en plan De que no No puede No podemos Dejar que se vaya Es nuestra líder Vamos a intentar Convencerla De que siga De que De alguna forma De que le ayudemos O de compaginar Las cosas Y tal Airi me encantó Aquí como dije Con Rina Y lo vuelvo a decir Como en directo Lo dije Rina Cambió De la primera De la segunda temporada Bueno El personaje de Rina Es tímida No expresa nada Y tal Pero como la forma Ayudó En ese momento A Mia A Sheep Como dije Fue bastante Y aquí lo mismo Airi al principio Era súper tímida Negativa Que al principio El capítulo Ha sido negativa Pero bueno Ha sido negativa Consigo misma Que ni iba a tener Más suerte Y tal Y aquí vamos A una Airi Dispuesta Arriesgando Dándole todo Para intentar Recuperar A su amiga A su líder A Yoki Y nada La verdad Me encantó Es que me encantó La valentía Y el cambio De actitud Que pegó Aquí a Airi De lo que era Al principio A lo que está Ahora mismo A Airi Ha mejorado Bastante Como personaje Pero bastante Y ya lo he dicho Que me encanta Eso Y nada Al final empieza Al discutir Llega la presidenta Y dice que habla Con su padre Que está ingresando Al hospital Que la chica Bueno si lo sabían Pero se enteraron Después Y como que Intentó tenerla Y en fin Su padre está ingresando Al hospital Por el sobresceso Y tal Y bueno aquí le cuenta La historia de verdad La presidenta Porque dice que Su padre estaba Preocupada por ella Porque entre el trabajo Esto porque También como dije La culpa es de Yuki Porque no la dijo Sus padres La cosa es como son En plan de Me va bien Hay trabajito Estoy recién empezando Y tal No aquí me habrán dicho Bueno pues como siempre O algo así Y claro El padre preocupado Y el trabajo Y tal Le habrá preocupado Y pues eso lo ha hecho El estrés Preocuparse Y pues Estar en el hospital Y nada Claro Yuki no le dijo Nada a su padre De que estaba En el proyecto de idols Estaba como centro Y tal No le dijo nada Ya había tenido Algún trabajo Y tal Pero no dijo nada Y claro El padre la preocupaba Eso Al final Que nos da la lección Que el padre Le dice a la presidenta Llorando Que la apoye Y que si tiene buenas amigas Ella va a ser feliz Y hecho Esto fue muy bonito Por parte del padre Y nos da a entender La lección Nos da a entender De que Los padres Siempre nos apoyan En las decisiones Normalmente La gran mayoría Nos suena apoyar En las decisiones Que tomamos Y nada más Al final Yuki se va a quedar Como sello Como idol Y nada Todas juntas Unidas Y damos Fin Ciclo fin A la subjuni De idols Y ahora solo nos queda El proyecto Hymel Aunque tenían Aunque tenían Aunque tenían sus propios pensamientos Los sentimientos De las 16 chicas Que estaban reunidas Estaban unidas Ok Ok Vale Vamos a ver Que tenemos de imágenes Y tal A ver Haruna Me vas a poner Sí Me va Sí A ver Al líder De la subjuni De Seiyus A una de las líderes A Haruna Aquí en el espectáculo A Yuki La subjuni De idols La líder La líder De la subjuni De radio Vamos a querida Este Miharu Zaborrachita Yukari Por cierto A la A la líder De la subjuni De teatro Vamos a querida Die Y aquí vemos A las 12 chicas A las 16 Perdón La costumbre A las 16 chicas En el círculo Pues como de apoyo Antes de salir al live Y tal Y a darse apoyo Entre las chicas Y tal Y bonitos los vestidos De verdad Me encantan Me encantan bastante Los vestidos Que llevan las chicas Pues nada Están haciendo el círculo Y lo de El blue Yay No sé cómo es aquí La verdad Pero ya lo veremos En directo Pero bueno El círculo Que parece un capítulo final Pero que no lo es Repito No lo es No es el capítulo final Así que Venga Vamos a ver Que nos trae el avance Que por cierto Sale el periodo de gímer Aquí sale el escenario Y aquí la gente Como se nota Que el proyecto Mejora bastante Lo que era al principio Con las subunidades Idols De Yuki, Airi Yushuha Yichisa Y nada Que la gente Aquí la gente Que ha jugado el juego Dice Preparados Que viene lo mejor Se viene lo mejor Así que pues nada Este es el título O sea Este es el escenario Que va a haber Esta es una imagen Del avance Y veremos A ver quién nos dice El avance Así que disfrutadlo Capítulo 22 Forever Friends Amigas Por siempre Y le han dicho Todas El avance Es que repito Encima lo dicen todas Te digo Lo dicen las líderes Bueno Pero es que lo dicen todas Que van a entender Que es el final Pero no es el final Faltan los capítulos En fin Veremos qué va a pasar El capítulo número 22 El viernes Qué buena pinta va a tener Y nada Yo aquí te dejo Y nos vemos Vale Hasta la próxima Sal вас Salve 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 Salve